Una cosa chiquitita ¿Cómo que chiquitita? Algo bien normal ¿Y a ti Margarita te la han hecho? No sé, Antonio me lo hicieron ¿Y por qué se lo preguntas a ella? ¿Qué tú no lo sabes? Es que a ella la durmieron Pues que a ti te la hicieron despierta Aquí viene un interrogatorio de junta Y pensar que las dos Nos salimos del hospital como dos imbéciles Para que ustedes no se preocuparan Bueno, ya, ven, siéntate Ay, Antonio, eres una buena mujer Sí, Antonio, eres una muy buena mujer Gracias Anda Margarita, tú también diré que es una muy buena mujer Antonio, eres una muy buena mujer Ay, ya, ¿qué van a hacerme llorar? Tendrías que haberte quedado otro tiempo en el hospital Ay, pero si estoy perfectamente bien Ni he sentido nada Claro, mira qué cara ¿Y qué pasa? Se parece que se mueve Oye, Antonia ¿Me dejas a mí también tocarlo? Y no tocas nada Pero si también es hijo mío Claro ¿Desde ahora somos parientes prematuros? Todos los estudios son parientes de alguien Yo no cuento Ay, ya, díganle algo a Margarita Y a mí déjenme en paz que tengo que salir Tú estás rota, déjenme en PTE Tú te quedas aquí bien calientita en la cama Vamos, hay que llevar la cama al radiador ¿O te has vuelto loco? Es peligroso Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Oiga ¿Qué es esa caja negra? ¿Cuál? Esa No, eso es la que... Es la cuna Es que cuando Luis se enteró lo del niño Empezó a decir La cuna Es larga Se cuelga y se balancea ¿Tan larga? Pues es que ya ves cómo crecen los niños Hace su familia, pues son altos Él Él puede Moher Claro, papá, pasa Hola, papá Mi papá Unos amigos Oye, date cuenta que tu papá se parece al Pompas Fúnebre Y al policía y al oficial Es que ya está viejo No es viejo Estoy al pobre Oye Y por cierto, ¿cómo está Antonio? Ah, mira nomás Qué bien que te encuentro Si estás más flaca, vale dar de escurrir Acuérdate de la cama Ah, en la cama Sí, ¿qué hace en la cama? Me está esperando un hijo ¿Está esperando un hijo? Sí ¿Y a dónde ha ido? No te preocupes, Antonio Ya verás cómo vuelven Porque estos hijos se oyen y ya no Pero mira nomás Ahí estás No debería de hacer esperar a tu madre No debería de hacer esperar a tu madre Él es un amigo Muy bien Muy bien Hay que hacer amigo de los hijos Bueno, por desgracia Yo venía a decirles Que los van a desahuciar de la casa Porque hace cuatro meses que no pagan la renta ¿Quién? Pues ustedes ¿Quién te dijo? Ah, el propietario del edificio Por error mandó la carta de desahucio a mi casa Aquí tienes Dicen que llevan cuatro meses que no pagan la renta ¿No crees? ¿A tú le ha pagado religiosamente todos los meses? ¿O no? Sí, claro Religiosamente No se preocupen Porque de todos modos Los van a desahuciar a todos Porque hace meses que no paga nadie Y los pocos que pagan Ingresan solo la mitad ¿Pero quién le dijo eso? El comisario que está ejecuando la acción Es muy buena persona Pregate Vaya despliegue de policía Suelta patrulla de la policía De seguro es para llevarse todo lo demás Trachis Oye, Antonia Pero esta carta de desahucio es realmente para nosotros ¿Me quieres explicar? No crees ¿A suces al niño? Bueno Aquí dice que llevamos cuatro meses sin pagar la renta ¿Qué significa? Está bien, Juan Es verdad Llevo cuatro meses sin pagar el alquiler Tampoco la luz y el gas Por eso nos lo han cortado ¿Qué nos han cortado la luz y el gas? ¿Y por qué no habías pagado? Porque con lo que ganamos los dos Apenas si nos alcanza para mal comer y mal vivir Luis, yo también quiero decirte algo ¿Qué? Que no he pagado el alquiler ¿No has pagado el alquiler? Ya ves Todas somos unas esgastianas Margarita y yo Y todas aquellas a las que están echando de sus casas ¿Esto es increíble? ¿Pero por qué no me habías dicho que no me llegaba el dinero? ¿Y qué ibas a hacer? ¿Poner que robar? Pues claro que no No, no hubieras empezado a decirme ¿En qué hora me habré casado contigo? Margarita, ¿y tú te has puesto a robar? No, pero permíteme No te pongas a llorar Que le vas a hacer mal al niño Ay no, Margarita Ella nunca ha robado Ella solo me ha ayudado un poquito Bueno, no se preocupe Que todo se va a arreglar Por cierto Yo venía a decirles algo muy importante Que se me estaba olvidando Miren, miren estas bolsas Las encontré en mi puesto de periódicos Te hablo de seis a nueve Verduras Rábanos Y coliflor Sí, yo también Tengo una coliflor Yo no tengo nada que ver No, no, no topando es nuestro ¿Cómo que no? Si yo vi a Antonia Con estos ojos Que se han de comer los gusanos Próximamente Todos los gusanos Paquetes en la mañana No, no, no ¡Selce no! Sos